¿Cuál es el estilo que vos tenés para vestirte? ¿Cómo te definirías? Soy muy clásica, la verdad es que soy muy clásica. Siempre estoy como muy tranquila, no me gusta vestirme exuberante. Por eso te digo, estoy muy en la gama de los colores oscuros casi siempre. Me vas a ver con jean, calzas. Muy urbana. Muy urbana. Y esta prenda de temporada, digamos, vemos acá que tenés un cuello bote, que bueno, se dice que ahora los hombros son como la nueva estrella en el cuerpo. ¿Cómo ves esto de las tendencias y la moda? ¿O vos simplemente te vas más a lo clásico, una camisa, un jean, un blazer? ¿Cómo te llevas con la tendencia? No, le presto atención a las tendencias y a la moda, pero sin dejar de ser yo misma y sin perder mi estilo. La verdad es que si algo está de moda pero no es mi estilo, no suelo usarlo. El cuello este en bote me encanta y además está de moda. Además tenés otra prenda ahí de moda que si corremos un poquito tu cabello, el choker. El choker. También es otro ítem, digamos, de tendencia. Así que vemos que sos una mujer de tendencia. A pesar de que te defines como clásica, vemos que en tu look tenés, digamos, prendas de tendencia, ¿verdad? Sí, le presto atención a la moda pero siempre y cuando no siga con mi estilo. Esa es la verdad. Claro. Más que nada veo que los colores son los que te definen como clásicas. Es decir, el blanco, el negro. Pero los colores, igual en verano me animo un poco más a los colores fuertes, a los vestiditos, pero durante, bueno, ya estamos en primavera, pero durante el invierno, primavera, me vas a ver siempre con estos colores. Y las modelos, digamos, dos de los grandes rubros que tienen, aparte de ser imagen de campaña, también es la pasarela. Sí. Vos si tuvieras que elegir, digamos, la fotografía o pasarela, ¿cuál es el ámbito donde mejor te mueves como modelo? Y la fotografía, sin duda, porque la pasarela la verdad es que tengo una estatura corta, no soy muy alta que digamos, así que no soy muy modelo de pasarela que digamos, pero nada, la verdad es que me animo un poco a todos, yo bastante caradura y me gusta innovar. Pero vos sabés que de acá de Salta siempre estamos como incentivando a esto de no tener estereotipos demasiado marcados. Tal cual. Porque celebramos mucho que las marcas se fijen en modelos que no tengan determinada altura ni determinado tipo de cuerpo, así que nos parece fantástico que una chica que no es tan alta como decís vos, sea imagen de una campaña. Y vos creo que también puedes ser vocera de esto también. Es que yo coincido y me considero una gran vocera de esto. La verdad es que no mido ni un metro setenta ni tampoco soy un esqueleto, entonces me parece que está bueno también mostrar a las mujeres que ser real, siendo real te puede ir bien o puede ser feliz.